Con un son para iniciar la torea Desde este hermoso lugar, desde Concepción, Zalola Estamos vivos a través de La Morena Y La Morena TV, gracias A todos los que nos siguen, dentro y fuera de nuestras fronteras Hey, un trago compadre Salud, 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 salud compadre Una vueltecita Acompáñame pues compadre Ándale pues compadre Acompáñame pues compadre Más información www.marchadri.com Muy bien Muy bien ¡Nos vemos en la próxima! ¡Suscríbete! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Ay, ay, ay! ¡Pero qué recuerdos! ¡Aire de Torinos, Concepción, Soledad! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver los videos! ¡Gracias por ver el video! Mi compañía, que gusto saludarlos Angelito Apu La otra semana nos vamos para su tierra Nos vamos para Santa Lucía Sí, señor, sí, señor Baile de toritos en honor a Nuestra Padre Santísima La Virgen de Concepción Desde el municipio de Concepción, Sonora Y a los amigos allá en Concepción, Chiquirichapa Y allá en Chichicastenango también hoy de fiesta Y con honor a Nuestra Padre Santísima Muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias Muchas gracias, maíceros Ricardo Chamines Ahí nada más, ahí nada más